Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bárbaro. Bueno, acá es donde tengo la otra parte del reciclaje. Me viene un cartonero que viene siempre, me pide los diarios, se los dejo para él ahí. Bien. Y mis tapitas para los perritos de los perritos. Aníbales, va. Sí, eso me trae todo el mundo. El gimnasio, mis amigas, la familia, todo el mundo los llevo. Es la acumuladora. El drama cuando llegamos a la gestión es que había, vos te acordás que había ya algunos contenedores en algunos lugares, pero el contenedor ese donde la gente ponía lo reciclado se juntaba con toda la basura. Y es un tema. Y tener gente como vos consciente, que además vos generas conciencia, porque todos los que te traen tapitas necesitamos mucha gente como vos con el tema del reciclado, penche. Hay que ayudarnos a que se sepa esto del Día Verde. Y que un día, saber que un día lo vamos a pasar a buscar, eso tenemos que ir contagiando.